Yo te lo pido Ahí mira, ahí sí se va a ver Odiame sin mena ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin mena ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste, viví bien con insistencia Pero que es presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, pero perdía Que es presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, pero perdía 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 Llevaremos la misma vestidura, si tú me odias quedaré yo convencida de que me amaste mi bien con insistencia, pero te presenté de acuerdo a la experiencia que tan solo se jodió tu cariño. Gracias.